El FMLN y Cambio Democrático hicieron una alianza para apoyar a la candidata por la Alcaldía de San Salvador, Jacqueline Rivera. Ambos institutos políticos reiteraron que comparten algunos ideales y sumarán esfuerzos en los próximos comicios municipales. ¡Que viva Jacqueline Rivera! El partido oficial realizó una alianza con Cambio Democrático por la Alcaldía de San Salvador. De cara a las elecciones del próximo 4 de marzo. Hemos presentado al partido Cambio Democrático nuestra propuesta para que nos pueda acompañar en la planilla municipal del 2018. Hemos recibido con mucha satisfacción, mucha alegría, el pronunciamiento ya de toda su militancia. La candidata FMLN reiteró que con el CD han trabajado en diversas áreas, pues comparten muchos ideales. No nos cabe la menor duda que la fuerza que Cambio Democrático tiene, especialmente en San Salvador, en las áreas más urbanizadas, es significativa y va a ser determinante para la victoria del 2018. El secretario de Cambio Democrático señaló que no se trata de una coalición, pues el plazo finalizó, pero reiteró que sumarán esfuerzos para apoyar a Jacqueline Rivera. Estamos abiertos a conversar con ellos, con ellos tenemos muchos puntos en común, los dos somos fuerzas de izquierda, en ese sentido tenemos objetivos comunes. Cambio Democrático indicó que con esta alianza electoral se busca garantizar el bienestar de los capitalinos. Lo que tenemos que conversar en concreto es cuál es su propuesta de cara al municipio de San Salvador, porque eso es lo que va a determinar si es posible llegar a algún tipo de acuerdo. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.